Amigas y amigos, bienvenidos a su programa La Poli Responde, un espacio creado para resolver todas sus inquietudes sobre ciencia y tecnología. Lluvias torrenciales, calores extremos, ¿qué está pasando en Quito? Hoy hablaremos sobre el cambio climático, veremos qué preguntas surgen acerca de este tema. Hola Poli, ¿qué tal? ¿Qué efecto climático tenemos en la zona de Quito? Comenzamos con el licenciado Joan Dí Hernández, meteorólogo del Observatorio Astronómico de Quito. Esto fue lo que él nos respondió. Bueno, primeramente para conocer los cambios que ocurren en el clima acá en Ecuador hay que tener en cuenta los tipos de climas que tenemos presentes con una gran variedad, comenzando por la costa ecuatoriana con un clima ecuatorial con influencia marítima, seguido del clima predominante acá en la sierra, es un clima de montaña semi húmedo a húmedo y llegando a la Amazonía con un tipo de clima ecuatorial con características más húmedas. Existen varios patrones o modeladores de clima en nuestro país y por así mencionar algunos de ellos, el primer y más fundamental es la distribución norte-sur de la zona de convergencia intertropical. Esta zona no es más que donde convergen los vientos del norte, los hemisferios norte con los del hemisferio sur y provoca una gran zona de inestabilidad atmosférica con perturbaciones y gran contenido de humedad y nubosidad que trae lluvias. El otro factor importante en el clima de acá en nuestro país son las perturbaciones de la Amazonía que son las que transportan toda la humedad proveniente de la zona amazónica y llegan las lluvias acá en nuestro país y en un tercer lugar como patrón moderador de clima en nuestro país tenemos las bolsales del norte, que estas lo que traen son más bien centros de altas presiones trayendo días estables y días despejados con poca ausencia de lluvias. ¿Podemos tener climas de extremos en la ciudad de Quito? Sí, en cuanto a fenómenos extremos sí, podemos tener desde caídas de granizo bien intensas y hasta cielos bien despejados con altas temperaturas y sobre todo en los meses del verano más adelante. Sí, este año precisamente ha sido un año bien anómalo en cuanto a las condiciones del tiempo y del clima acá en Ecuador, sobre todo en Quito y esto se debe en gran medida a los cambios que se desarrollan a nivel global en el clima. Por mencionar un factor, es el fenómeno del niño del pasado 2015-2016, el fenómeno más fuerte registrado en la historia y sin embargo cuando llegó el 2017 a inicios de año se pensaba que ya el niño estaba en disipación y retomó nuevamente el calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial y esto sin duda equivale a nuevos cambios y nuevas anomalías a lo largo del año en el país y en el mundo entero y es por ello que hemos tenido una temporada lluviosa bien activa y aún no se da el paso o el tránsito del periodo lluvioso al periodo seco que por lo general acá en nuestra ciudad suele ocurrir desde el mes de junio, segunda quincena hasta los primeros días de julio, pero hemos tenido un incremento de las lluvias desde que comienzo el año y aún persisten estas grandes anomalías que se han provocado y que se seguirán a lo largo del año, se espera que sea un año bien anómalo en cuanto a las condiciones climáticas. Hola Poli, ¿cómo afecta el calentamiento global en las zonas de Quito? Sí, a futuro tenemos que las predicciones dicen que para dentro de unos 50 años, si de seguir el ritmo de los cambios en el clima como se están sucediendo, se esperan que las temperaturas del planeta alcancen, o sea se eleven hasta 2 grados Celsius, esto implicaría grandes cambios, drásticos cambios en el clima, traería sequías por una parte, abundantes precipitaciones por otra, pérdida de la alimentación en algunos lugares producto de estas propias sequías, incluso movimientos migratorios traería también consigo debido a la escasez de agua o la escasez de alimentos en algunas zonas del mundo y por eso precisamente se trabaja y se lucha en cuanto a evitar que esas temperaturas se eleven los 2 grados que está pronosticado dentro de unos 50 años, incluso en 2015 se celebró la conferencia de cambio climático en París, donde las grandes potencias del mundo firmaron acuerdos precisamente para disminuir las emisiones de CO2 y de otros contaminantes a la atmósfera con el fin de evitar que llegue la temperatura a alzarse unos 2 grados Celsius para dentro de los próximos 50 años. El calentamiento global y el fenómeno del niño afectaron el clima de Quito en este año, esperamos tener lluvias torrenciales y calores extremos. Yo te dejo con toda esta información y nos vemos en el próximo programa de La Poli Responde.